Voy a llegar a casa a mediodía y me van a preguntar cuándo abre mi padre Claret. Me alegro que me haga esa pregunta porque, bueno, si no, a lo mejor no tendría la ocasión de darles una noticia. Mañana abrimos padre Claret. No me atrevo a decirle a la hora porque si nos retrasamos un minuto alguien me mandará un mensaje diciéndome que son las dos y un minuto y todavía no han abierto. Bueno, pues mañana hacia las dos de la tarde, hacia mediodía, se ha olvidado nuevo el tráfico de padre Claret una vez que se han dado por concluidos tanto los periodos de trabajo como lo que se han considerado los periodos de trabajo de los materiales. Y en esta obra hemos tratado de ser muy cuidadosos, muy cuidadosos para respetar al máximo los tiempos que técnicamente, tanto la empresa como los técnicos municipales, nos indicaron que eran los tiempos indicadores de fraguado. Para que no se repitan, ya saben ustedes, los mismos defectos que se produjeron tras la última reforma integral realizada al final del último año. Y a pesar de ello, lo quiero decir, cuando hemos levantado las zonas en las que hemos actuado, ya lo saben ustedes, en todas las zonas en las que se habían producido blandones y se habían producido baches, hemos evidenciado la necesidad de actuar en más tramos, ya lo saben ustedes, en los que el fraguado del cemento y la cohabitación no se habían realizado correctamente. Algo que los técnicos suelen vincular haberlo hecho bajo condiciones climatológicas no adecuadas, sobre todo las heladas. O también porque no se ha esperado el suficiente tiempo para llevar a cabo el fraguado de esta obra. De hecho, no solamente hemos incrementado la superficie sobre la que se ha actuado, y hemos tenido que incrementar el presupuesto, porque nosotros lo que tenemos también el temor, y lo quiero decir aquí, de que hayamos actuado sobre los blandones que han aparecido, pero que pudieron aparecer otras zonas donde se manifestara esta actuación efectosa. Con lo cual, hemos sido muy precavidos y hemos actuado en más espacio del que era evidente que había que actuar, pero eso no quiere decir que en un momento dado no haya que actuar puntualmente en otros espacios. No obstante, yo espero que estas obras que advertimos en su momento, y lo recalco ahora, han buscado una solución, según el estudio técnico provisional, a una calle con problemas en toda ella, sí que les quiero adelantar que vamos a monitorizar toda la calle, la vamos a controlar, la vamos a someter a una evaluación, de manera que esperamos que no aparezcan nuevas anomalías en las zonas donde hemos actuado, y si aparecen, inmediatamente actuemos sobre ellas, sino que dijimos que hay una degradación como la que ha habido en este espacio. No obstante, y por si esto ocurriera, que hubiera nuevas zonas en las que actuar, ya les quiero adelantar que voy a consultar a patrimonio de la Junta por la posibilidad de utilizar, en este caso, otros materiales de aspecto similar al adoquinado en la superficie, como es el aglomerado estampado. Un aglomerado estampado que ofrece una elasticidad que no tiene la doquin y que soportaría con eficacia, con más eficacia, el paso del tráfico en el que se incluye ese tráfico diario de más de 300 autobuses en cada dirección en este proyecto, junto a coches y otro vehículo. En cualquier caso, lo reitero, que no esperamos ya tener que hacer nuevas obras de carácter integral y que esta actuación puntual y provisional sobre las zonas donde han aparecido blandones se mantenga mucho tiempo y, bueno, en cualquier caso, creo que la buena noticia de hoy es que la avenida se abre de nuevo este viernes y que vamos, como le digo, me parece que es importante, vamos a evaluar, a controlar, a monitorizar la calle de manera que en el momento en que aparezca en un punto un problema, actuemos directamente sobre ese punto porque ya tenemos la forma de hacer. ¿Esa consulta a patrimonio va a ser ya o se va a esperar a ver la evolución de la calzada? No, bueno, yo quiero... El hecho de que preguntemos a patrimonio sobre esta posibilidad no quiere decir que la llevemos a cabo, por tanto, yo la quiero transmitir de forma indirecta porque si hubiera que hacer en algún momento una reforma o una actuación de carácter integral, seguramente tendría que pasar por esta forma. Muchas gracias. Muy bien.